Capítulo 12 Empero Jehová había dicho a Abram, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte, eh, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abram, como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Y tomó Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo, A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente, y a ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y movió a Abram de allí, caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de vista, y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán, Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que como entró Abram en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Vieronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y hizo bien a Abram por causa de ella, y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y ciervos, y criadas, y asnas, y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abram, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía.